En esta inolvidable noche, conmemoramos la fiesta del Bicentenario. ¡Bienvenidos! En nuestra mente, una verbena popular. ¡Sax, hijo! Y los olores de la comida mexicana. Tacos, tamales y tostadas. Un caballito de tradicional tequila. Si no lloro, no más me acuerdo. El mariachi toca nuestro cielito lindo. ¡Tóqueles fuerte, mariachi! Ese recuerdo de paisajes de provincia. ¡Apapachar a mis paisanos! Abrazamos el deseo de tener un mejor país. México, grande Bicentenario. Querida, linda, mi tierra mexicana. ¡Viva México Bicentenario! ¡Viva mi tierra mexicana! Una celebración de 200 años que nos invita a retomar la igualdad, el ánimo, la libertad y democracia de aquellos mexicanos y mexicanas héroes. Quienes presentes en el tiempo nos estimulan para que con el trabajo de todos, absolutamente de todos, podamos sortear las dificultades por las que atraviesa nuestro país. Hoy, hacemos un homenaje a la lucha que nuestros héroes nacionales sostuvieron hace 200 años. Para darnos libertad, debemos demostrar un compromiso con nuestro pueblo, mucha voluntad, pero sobre todo, el amor por México. Legado de nuestra familia, héroes que han sacrificado todo, todo por tener una nación de linaje libre, para su gente, digna para nosotros. Querida, linda, mi tierra mexicana. México, grande, Bicentenario. ¡Viva México Bicentenario! ¡Viva! 200 años de independencia. 200 años de independencia. Orgullosos de vivir el Bicentenario. Orgullosos de vivir el Bicentenario. Orgullosos de mi tierra, de mi gente. Orgulloso de mi tierra, de mi gente. Orgulloso de ser mexicano. Orgulloso de ser mexicano. ¡Viva México Cabrones! ¡Viva México Cabrones! 2010. 2010. Año del Bicentenario. Año del Bicentenario. ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! Centro Laboral de Greito No olvides el festejo de nuestro quinto aniversario Este 25 de septiembre ¡Te esperamos!